Durante el encuentro, al que asistieron representantes de la Procuraduría General de la República, PGR, de las Secretarías de Gobernación, SEGOV, Relaciones Exteriores, SRE, y del Comisionado Nacional de Búsqueda, las autoridades mexicanas recibieron informe. Han documentado sobre la probable desaparición de 24 personas ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, informó la PGR. En la reunión se informó a la Oficina del Alto Comisionado que la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición forzada.